Ricardo, la gente tiene que... no puede olvidar que esos que hoy están defendiendo a Murillo Karam, Ciro, Marín, López Dóriga, son los mismos que han defendido a Genaro García Luna. A ver, están muy cabrones y esos son los verdaderos periodistas de México. No, no, o sea, estamos hablando de palabras mayores, Ricardo. Sí, estos mismos personajes son los que han cerrado los ojos ante los grupos criminales en otros lugares, son los que cierran los ojos ante las estructuras delictivas. Las estructuras delictivas no solamente están en el crimen organizado, también están en los medios de comunicación. Sí, hay una cooperación de parte de estos personajes donde ya no hay ética periodística y todo se dio al dinero. Hay la participación de estos sujetos en la confección de una narrativa teatralizada, de una narrativa a modo y la presentan de manera vehemente y de manera repetitiva en los medios de comunicación. Si una persona, alguien de la audiencia de Sin Censura va y toma un periódico, entra a un portal de Excelsior, del Universal, del Financiero, del Reforma, se va a dar cuenta que operan bajo la misma narrativa. Es el mismo esquema. Hay dos o tres tópicos y los empiezan a elevar en la narrativa, los comparten en redes sociales, los comparten. Incluso hay momentos en que todos son exactamente igual. Por eso se habla del nado sincronizado. Hay una estrategia de parte de los medios de comunicación, llamados tradicionales, que yo me niego a llamarles así, y no hay ni neutralidad, no hay objetividad. Estos personajes están completamente involucrados, están completamente vinculados a los poderes, tanto empresariales como los poderes políticos. Ahora el ataque contra López Obrador se entiende y se comprende porque este presidente los ha exhibido. Antes había pacto con Peña Nieto, con Calderón, con Fox y con sus antecesores de tu pico de cera, callado, y vamos a darte chayote y vamos a darte contratos de publicidad para que no nos pegues. Entonces, en todos los medios de comunicación escritos, se sabe perfectamente que hay public reportajes, que hay debes y que los editores responsables los incluyen ahí. Entonces, esto lo tiene que saber la gente. En todas las mesas de redacción siempre se propone una página, una página completa, dos páginas completas para apoyar al candidato en turno. Y eso la gente lo tiene que saber. Yo creo que ya lo sabe porque se lo hemos dado a conocer. Entonces, la revista Proceso, esta muchacha que va allá y hace estas preguntas beligerantes, donde da primero toda una serie de exposiciones que más se parecen a un enfrentamiento, un confrontamiento con el presidente López Obrador, ya están cundiendo. ¿Por qué? Pues porque sus jefes le están diciendo, la línea es esta. No es, insisto, que Enrique Peña Nieto se haya sentado con Murillo Karam a redactar. Eso es estúpido, Carlos Marín. Así no funcionan las cosas. Pero sí funcionan cuando el presidente en ese momento quería resultados y el procurador dice, estoy cansado, entonces, ¿qué voy a hacer? Adherirme a esta narrativa que se construyó a partir de tortura a dos personajes, dos personajes que tenían la versión, les llegó de una tiendita. Por eso lean, Público Memorioso, este informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, del caso Ayotzinapa. Bueno, pues mi querido Ricardo, estamos al pendiente de lo que tuitees y de lo que publiques en el diario Basta. ¿Por qué no cerramos también invitando a tus trincheras? Público Memorioso, síganme por favor en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más. Síganme por favor en el diario Basta. Hoy publicamos en un momento, ya la compartimos en redes sociales. Síganme por favor en Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media. Y por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde los medios de comunicación corporativos, pues no quieren que se asomen, precisamente porque nosotros damos la información y decimos las verdades, aunque les duela, sin eufemismos. Abrazo fuerte, querido Vicente, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, muchas gracias Ricardo Sevilla, hablando con nosotros Sin Censura.